Dime mami, que es lo que yo tengo que te gusta, que te gusta, que te gusta Muy buenas noches Toxicro, cuéntame la máquina de cotorra Aquí en Rumba 93.1, Zaragoza te da la bienvenida ¿Qué es lo que hay mi hermano? Buenas noches a mi público de Zaragoza Gente que se ve que tiene mucha armonía en lo que se llama hip hop Porque de aquí vienen muchos raperos me dicen Y es notable porque los violadores del huerto son de aquí ¿Tú me entiendes? Y he venido oyendo las radios Rumba Y chilling, como se siente mi gente de Zaragoza aquí Y el calor, digo calor no porque ya estamos en tiempo de frío Estamos en tiempo de frío, ¿me entiendes? Pero me gusta el ambiente de verdad He ido a varios sitios fuera de Madrid Y este frío, por no decir calor, me gusta El movimiento de la gente como que es agradable Llegué ahora mismo Bueno, tenemos la máquina de cotorra Cuéntame porque debo decir que Toxicrow viene ya desde el Tu empiezas ya con tu, lo que es el grupo A los años 1997 por ahí Porque te reuniste con tu colega de ahí, el Fabio Mota Sí, tú sabes, empezamos con lo que se llama Complot Records Trabajando con Dario Punto Rojo, mi hermano de sangre Parker Luther King, G Magnum, Lapi Consciente Estaba también en C, es como en C, algo así En C, había como cuatro en C Habla de Chamaquito porque ahora empezamos Empezamos desde la secundaria ya en el Fabio Mota El Liceo Fabio Mota Para que puedan ver a Toxicrow también, para que puedas hablar con ese público maravilloso Yo te quiero hacer una pregunta Esta revolución del hip hop allí en Santo Domingo Que en su tiempo, tú sabes, estaba pero estaba apagada Entonces ustedes como fenómenos como tú Como también el Lapi y así sucesivamente El poeta callejero y sin número de De que han revolucionado el género ya Y lo han llevado ya a otro nivel Lo han sacado fuera ya también Incluso como Puerto Rico Puerto Rico ya se siente con la tiranía Y el peso del hip hop Pero todo eso Esa revolución que ustedes han surgido desde jóvenes Ahora han vuelto como a rescatar ahora Lo que era ese clásico del reggaetón Ese dembow Ahora el dembow El dembow, el dembow, el dembow, el dembow, el dembow Porque como te explico Y disculpa que te interrumpa Eso hemos venido haciéndolo ahora Porque en verdad el regga Murphy viene de hace mucho tiempo Y los boricua le dieron un seguimiento Y una continuidad a eso Y siguió, siguió Hay gente que lo ven como mal Que uno haga dembow Y dice que estamos matando la cultura Pero no mi hermano Sino que nosotros estamos tratando de poner el sazón bailable A la cotorra de nosotros A la música de nosotros Porque tenemos que llegarle también a la gente que van a discotecas Que es un público muy masivo Y la gente que le gusta bailar Porque a tu el dominicano y los latinos les gusta bailar Entonces tu vas a tener una discoteca con un rap Nada mas te lo ponen en dos esterofas Y de una vez te ponen un boricua Entonces nosotros tenemos que también venir a la par Con lo que se llama el movimiento boricua también Que es bailable ¿Cómo va a ser que Daddy Yankee es rapero? Y Daddy Yankee tiene su ritmo reggaetón y movido Hay mucha gente que lo critica Pero eso no, yo lo veo mal Porque hay gente que dice no al dembow Incluso el ponente dominicano Ya de renombre Y yo digo sí al dembow ¿Sabes por qué? Porque es un estilo Aunque no sea de nosotros Porque tampoco de los boricuos Eso es ragamor Eso viene de Jamaica ¿Tú me entiendes? Entonces ese es un modo de que nosotros podemos hacer rap Encima de esa pista Y es bailable A la mujer le gusta Le encanta el dembow Yo voy a decir que te voy a decir la verdad A los primeros, a los inicios Cuando salió la revolución El G-Hop, todo el mundo cantando Empezó Vamos a decir que empezó Lo que era la tiranía Entre uno con el otro Entonces solamente se hacían Casi mayor parte de los reggaetones Que hacían los G-Hop Que hacían era tirándole al otro Y si tú unos cuantos temas Tirándole unos cuantos que te tiraron Que tú le respondiste Con su tituada Pero ya veo como que ya tú te has salido Un poco de ese esquema Porque ya no sería comercial Tú estás cantándole para otro Entonces ya tú estás en otra línea Y ya otros están viendo esa línea Que no cuesta nada Tírame todo lo que tú quieras Porque ya yo sé que tú me sigas a mí Yo no te voy a tirar a ti Para que tú me sigas a mí Cuéntame de cómo tú te ingenias Dónde te detienes a pensar Todas esas canciones que tú haces Con toda la lírica que sale La máquina de Cotorra Ya, como me puse el nombre de la máquina ¿Cómo te explico? Mira, la tiradera es muy buena Como tú dices Tú me tiras y yo te tiro En un sentido Pero también uno tiene que enfocarse En el público femenino Que es un público Extremadamente bueno Y no tanto eso Porque ya hasta ahora Toxicro ya Tienes un nombre Ya tú estás consagrado Para que Seguí con ello Seguí con eso Entonces yo digo que la tiradera Tiene Cuando tú haces una tiradera Tú estás dedicando Un 150% Y debería ser un 100% Yo lo llamo 150% Porque cuando tú haces Un disco comercial Va a un 100% Positivo Hacia tu tema Pero cuando tú haces una tiradera Aunque sea buena Tú haces 100% para ti Y 50% al enemigo O sea el que no conoce A tu enemigo Automáticamente lo está conociendo Porque Por ejemplo Tú le tiras a fulano Pero ¿y quién es fulano? ¿De quién él habla? Automáticamente Ya tú lo estás pautando Y la gente Le va de un seguimiento Ok Y eso siempre va a Siempre para el público ajeno El mejor es él Y para el público tuyo El mejor eres tú Por más que tú le tires el disco Cuéntame tu psicóloga De este tema Bueno estoy viendo Que yo tengo Y te voy a decir una cosa Tengo en mi móvil Incluso también Tengo en mi casa El video Está precioso A mí me gustó Lo que es la fotografía La dirección que tuvo Estuvo muy bien elaborado Ah Otra cosa que voy a decir Que hoy en día Se están superando Cada día más Ustedes En el término de producciones Ya no se está haciendo Esa producción barata Ya no se está haciendo eso Casa de zinc Que es un peñón Con la botella Ya se está haciendo algo Ya más fino Más elaborado Más trabajado Que eso es lo importante Claro ¿Entiendes? Cuéntame de este tema Que ha revolucionado Aparte de Pepe Que ahora vamos a hablar de Pepe Pero cuéntame de este tema Que es tu tema promocional Ahora mismo En realidad Déjame darte la gracia primero Bueno por el apoyo ¿Cómo entiendes? Porque yo venía en el carro Y Sintonicé la emisora 93.1 Rumba Y me topé con ese tema Y tú estabas anunciando La fiesta Ok Pero Me sorprendió bastante Que ese tema haya salido Hace una semana Y ya esté pautado En este emisora Quiero agradecerle A los directores De esta radio De todas las radios A ustedes Los DJ Los locutores Tú DJ Miguelón También a la gente De peluquería profesional Que son los que se encargan De llevar a cabo Este evento Tú me entiendes Que eso se siente El calor Que ustedes le están dando a uno Gracias por Por seguir Su raza Y su sangre Y eso es lo que hace Que uno piense más Cada día más En profesionalismo Porque Yo pensé Por eso Siguiendo lo que tú me preguntaste Para no salirme del tema Decidí hacer Hacer el video De esa canción De esa manera Y de ese modo Un poco más profesional Para Poder abarcar el público Ya no sea dominicano Sino español Por eso Como tú ves en el video Hay mujeres Españolas Colombianas Ecuatorianas Dominicanas Te deben encontrar Muchos colombianos Ya Si incluso El público colombiano Gracias a Dios Estamos llegando Le chinga chinga Al corazón Por ahí Está insuperable Ya Insuperable está por ahí En la casa Está un ching tímida Pero que El frito La puso tímida Ya lo sabe DJ Miguelón En la casa Pues sí Cuéntame Cuéntame Este tema De Pepe Doble T Pepe Ha revolucionado El mundo Chacho No digas nada Muchacho Yo trabajo En una discoteca Aparte Trabajo en una discoteca Y si yo no pongo Ese tema Olvídate Que me sacan Te sacan Me sacan Pero he sacado Cuéntame Cómo sale Y la revolución Que ha tenido Tanto en Santo Domingo Como fuera de allí Mira El tema de Pepe Es algo todavía Muy extraño Es un fenómeno Se podría decir ¿Qué pasa? Hay dos chamaquitos Llaman Doble T Y el Crop Los felicito mucho Por su gran éxito Que ha tenido Tenemos al magnate El Tic to An Que le da Lo que tú quieres Un curuso Esta noche Podrás disfrutarlo En Gañandonga Dime mami Que lo que yo tengo Que te gusta Que te gusta Que te gusta